Bienvenidos al top 5 de la actualidad provincial, aquí marzo en breve. En Los Teques se desarrolló la Escuela de Animadores de la Pastoral Infantil y Juvenil Marista de Venezuela. Allí se desarrollaron espacios formativos en interioridad e identidad cristiana, que permitieron a los animadores conocer más acerca de los movimientos y fortalecer la actividad que se realiza para los jóvenes en este país. 35 docentes de nuestra provincia participaron del curso Transformando la Educación en alianza con la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia. Allí, a través de una metodología participativa, se formaron en temas como liderazgo, neurociencia, entre otros. Nuestra provincia estuvo presente en el encuentro de provinciales, realizaban L'Erbitance Francia. Allí participaron los hermanos Beto Rojas y Orlando Escobar. Entre el 24 y el 30 de marzo, un grupo de 73 hermanos participó del retiro anual provincial dirigido por el sacerdote eudista Guillermo Acero, quien a partir del mensaje del Evangelio de San Marcos, llamó a los que quiso, guió esta reflexión para los hermanos que participaron durante la Semana Santa. El Equipo Nacional de Laicos de Ecuador vivió la misión de Semana Santa compartiendo con familias de la provincia de Loja en un ambiente sinodal, profundizando en la fe como familia global. Recuerda que para conocer más de la actualidad provincial, puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitarnos en nuestra página web. ¡Hasta pronto!